Soy Adoración Guamán y junto con Nora Goren dirijo el diploma Reconfiguraciones del Trabajo, una propuesta formativa de CLAPSO orientada a analizar y debatir las transformaciones del trabajo en el mundo actual desde una perspectiva pluridisciplinar, desde la economía, la sociología o el derecho, siempre con una mirada comparada y feminista. Si te interesa conocer cuáles son las transformaciones del trabajo, cómo impacta la digitalización, la robotización, la inteligencia artificial, si te interesa conocer cuál es la evolución de los derechos laborales, si te interesa ampliar tus conocimientos sobre todo esto desde la perspectiva feminista, este es sin duda tu diploma. Somos 15 profesoras y profesores que vamos a acompañarte en este debate y en este aprendizaje impulsado desde el grupo de trabajo CLAPSO, ¿Qué trabajo? ¿Para qué futuro?